Música Es un trabajo que ya va llegando a su fin Este lugar en Plaza San Martín, en esta manzana frente a la Catedral la gente conocerá el palco de los músicos como una plataforma con piso de damero que hoy está rodeado por las últimas 18 farolas del antiguo alumbrado público era donde la banda tocaba sus conciertos desde 1887 cada domingo yo recuerdo ser chica y venir a escuchar la banda eso se dejó de hacer hace ya varios años y bueno, la idea es que vuelva, que la banda pueda recuperar su escenario original así que bueno, estamos trabajando con la gente del Envial, con la gente de Espacios Verdes para devolverle a la ciudad un lugar histórico y bueno, con algunos elementos como muy interesantes para venir a visitar y además también cuenta con un tablero de ajedrez Sí, sí, ese tablero de ajedrez se inauguró ya hace más de 40 años va a volver a funcionar antiguamente se jugaba con piezas de madera bueno, la Federación Mar Platense de Ajedrez está dispuesta a volver a hacer esas partidas y bueno, en torno al palco pusimos estas 18 farolas que fuimos recuperando desde diferentes dependencias municipales para reunirlas aquí en torno al palco de los músicos y resignificar este sitio histórico que es de todos la Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos del Municipio junto al EMSUR realiza importantes trabajos de restauración y puesta en valor de la Plaza San Martín además de las 18 farolas que pertenecían al antiguo alumbrado público original de Mar del Plata ubicadas en torno al palco de los músicos se instaló un antiguo reloj de la vía pública dos copones de 1913 de la vieja Rambla bancos y un cartel de 1922 de hierro fundido que da la bienvenida a este espacio público que busca recuperar su historia y gracias a Costanza lo está logrando instalamos un antiguo reloj de la vía pública que por supuesto funciona está puesto sobre el acceso que va de la catedral hacia Plaza San Martín y muy contentos está plantado sobre una de las antiguas farolas también y además tenemos dos copones de la antigua Rambla Bristol esta Rambla francesa como Mar del Plata la conocemos de 1913 sobre las terrazas de la Rambla había 140 copones que bueno que cuando se demolió la Rambla fueron a parar a las diferentes plazas fundacionales de esos quedan muy poquitos dos trajimos acá si la gente pasa los va a ver son referentes de esa vieja Rambla que bueno que nos quedan muy poco solo las farolas de Plaza Mitre y estos copones es importante ¿no? porque es una manera también de poner en valor no solo el espacio público sino la historia de la ciudad por supuesto es algo en lo que nos tenemos que comprometer todos de este modo recuperamos no solo la historia sino aspectos de nuestra identidad cultural este cartel también del año 22 de Hierro Fundido cuenta la historia de este sector histórico bueno es un trabajo que llevamos adelante desde la municipalidad pero todos como ciudadanos debemos comprometernos con su cuidado ¿se irán las charlas en las plazas? sí, sí, ahora destinadas a todos los colegios a fines de febrero terminamos las visitas guiadas para todos los marplatenses y turistas este año tuvieron una gran convocatoria y bueno, ya comenzamos con los chicos de los colegios por supuesto la mejor manera de cuidar la historia ¿no? conociéndola sin duda no podemos cuidar lo que no conocemos no podemos cuidar la historia de nuestro colegio y bueno, yaablamos los colegios